¿Qué es el torneo de ping pong? Así que bueno, muy contento de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Mercedes, un agradecimiento a toda la gente que se inscribió, que participó, que sigue participando, se nota que es un deporte que estaba muy dormido acá en la ciudad y que bueno, poquito a poco le estamos dando todo el entusiasmo, todo lo que hay que tener para que este deporte vuelva a la ciudad de Mercedes. Teníamos muy buenos referentes de ping pong y lo seguimos teniendo, esto hace a que el compromiso municipal de adquirir una mesa más de ping pong sería muy bueno. Bueno, justamente el año pasado que venimos trabajando en este lugar físico, digamos, para que tenga esta actividad del ping pong, como fue cambiar todo el techo de este tinglado, este salón, para que realmente, bueno, los chicos puedan venir en invierno y en verano a realizar esta actividad tan linda como el ping pong. ¿Cuántos participantes? Bueno, en total se inscribieron 73 participantes, las cuales las categorías fueron distintas por edades, hasta 12, hasta 14, hasta 16, 18, hasta 40 y mayores de 40, masculino y femenino, que se juegan, digamos, sin single. Así que, bueno, muy contentos porque las actividades de ayer hasta hoy estamos nutridos de personas de todos los niveles, de todas las edades. Así que, bueno, muy contentos por la concurrencia y por la aceptación que todo lo impone acá en el polio deportivo. Bien, ¿nos puede decir más o menos cuántos llegaron a la final, quiénes están a la final? Bueno, la final, a esta hora de la noche, que son creo que las 20 horas del sábado, estamos todavía en los cuartos finales, las semifinales, de las distintas categorías. Yo creo que esta noche va a terminar ya todo este torneo, así que, bueno, la organización, digamos, y todo lo que fue puesto a punto de este torneo de ping pong fue en la mano del señor Garrido, de Edgardo, y, bueno, la colaboración de todos los chicos del polio deportivo. ¿Algo más que nos quiera comentar? No, invito a toda la gente que a partir del lunes que quieran venir a jugar al ping pong, saben muy bien que acá no se cobra la hora del ping pong, sino que se les da los elementos, se les entrega todas las pelotitas, las paletas, la red, sigue cuestión de venir, de pedir la cancha y se les da sin ningún costo alguno, así que, bueno, también tenemos contacto de Paso de los Libres para seguir trabajando con ellos, es una plaza muy importante como es en la mano del señor Coronel, así que, bueno, muy contentos por toda la aceptación este fin de semana. Bien, gracias por la nota. No, gracias a vos.